Y un hecho trágico, encuentran a una pareja de esposos muertos, esto ya desde hace varios días, según las informaciones que narra el reportero Urbano, asegura que el hombre y la mujer tenían alrededor de tres días dentro de la vivienda, sin que los familiares, amigos o vecinos se dieran cuenta del trágico hecho. Esta noticia va para unos siete, de aquí, del barrio Laura Mariel, aquí en Laureña. Es una pareja de esposos que tenían tres días ahí guardados, en esa casita ahí, tres días guardados ahí, muertos. La mujer la degolló y él se ahorcó, tres días tenían guardados ahí. ¿Qué pasa el día es? Se nos lo giraron la bomba medio. Ella viene para acá a Oragüana. Ella viene para acá a Oragüana. Usted es el agua, la deja. Ustedes ya hay agua, la deja. Ay, me fue de mi mamá. Yo pensé que le iba a vivir el dolor a mí. Yo quería morir. El acontecimiento se produjo en el sector laureña en Santo Domingo Este. Las versiones que tienen hasta el momento es que el hombre ultimó a su pareja y posteriormente se quitó la vida.